Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Les tengo una sorpresa espectacular. Estamos estrenando página web. La refrescamos y la rediseñamos para que ustedes puedan navegar mucho más fácil y encuentren los productos que quieren adquirir de una manera más cómoda. Bueno y ahora sí, entrando en materia, hoy vamos a aprender a elaborar este precioso collar en alambrismo. Bienvenidos. Como todo nuestro collar se basa en alambrismo, aquí todos los cerrajes que aparentemente se ven son elaborados por nosotros y lo hacemos de una manera muy rápida. Es beneficioso por el precio, por el costo y por la mano de obra. Lo primero que vamos a hacer es aprender a manejar nuestra herramienta. Vienen dos gruesos de esta pinza, de esta forma. Voy a tomar el más delgado para que me queden así, pero si ustedes, las piedras que ustedes utilizan son más grandes, lo pueden hacer acá, es al gusto de ustedes. Este aparato tiene dos ranuras, una ancha y una pequeña. Por la pequeña se coloca la pinza. Ahora, en este huequito voy a meter el alambre y aquí la pinza. Entonces, ¿qué hago? La meto por la ranura pequeña. Voy a quitar esto aquí para que les quede mejor, les pueda ver más. Y hago dos vueltas aquí. Una, dos, me corro y hago otras dos vueltas acá para asegurar el alambre. Cuando les digo que es preferible comprar el rollo es porque ustedes pueden o llenarlo todo o ir llenando por tramitos como les guste más. Entonces, acerco y empiezo a enrollar, de esta manera. Empiezo a enrollar, de esta manera. Lo voy a hacer muy despacio para que ustedes vean cómo va quedando. Pero también puedo trabajar muy rápido. Bueno, entonces supongamos que a medida que ustedes van llenando, esta pinza se va corriendo hasta acá. Puedo hacer tramos largos o puedo hacer tramos cortos. Eso está al gusto de ustedes. Aquí voy a hacer uno corto para no demorarnos mucho grabando el video. Les voy a enseñarles cómo me retiro yo de aquí. Entonces lo que hago es corto muy al ras para que de una vez nos quede bien terminado. Saco el hilo. Debo hacer tres cortes. Este es el primero. Aquí está el otro. Saco. Retiro el rollo que hice. Y este es el tercer corte. Donde me quedó medio mal hecho, este pedacito lo voy a recortar también a nivel. Y me van a quedar los rollitos así. Después de esto, para hacer estos separadores, tomamos el metro. Y donde nos dé un centímetro vamos a tomar como base. Entonces aquí nos va a dar un centímetro que son lo que tienen los separadores si lo quieren hacer igual al collar que yo elabore. Pero si les gustan los separadores más cortos o más largos también lo pueden hacer. Se corta de esta manera y les van a quedar unas punticas salidas. Entonces muy delicadamente ustedes van a cortar para que quede perfecto. Y quedan todos así. De estos tramitos vamos a cortar la cantidad que hay aquí. Que son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Vamos a cortar 22 tramitos. Después de que he cortado los 22 tramos, ahora lo que hacemos es, el rollo que nosotros hicimos, hacemos uno largo, más o menos de unos 10 centímetros y vamos a meterlo por aquí. Le vamos a meter alambre. Esto con el fin de aprender a hacer los separadores. Otro tipo de separadores. Bueno. Y hacemos el mismo procedimiento. En la parte delgada, si los quieren hacer más gorditos, entonces lo hacemos con esta pinza. Si no, lo ponemos acá. Pues yo los hice muy tiernos, entonces voy a utilizar esta pinza. Y hago el mismo procedimiento. Hago dos vuelticas aquí. Una y dos. Acerco. Y me paso hacia acá. Y hago uno y dos. Para que no se me ruede. Cuando ya he asegurado el alambre, entonces ahora sí voy a empezar a enrollar el resorte. Y aquí abajo le vamos a dolar este alambre un poquito, el que nos sobró un poquito hacia arriba para que no se nos vaya a rodar y empiece a salir otra forma. Entonces sostengo muy suave y empiezo a enrollar. De esta manera. Y ahí ustedes ven la forma que empieza a dar. Bueno, saco y miren cómo queda. También puede hacer un resorte muy largo y sacar estos cuatro. Lo puede hacer más largo si quieren. Ya es, depende de la cantidad del alambre que ustedes puedan utilizar. En este video no hablo de las cantidades porque como les digo, con el rollito ustedes van determinando ya lo que quieren hacer. Lo importante es que aprendan a manejar esta herramienta. Esto nos ahorra muchos costos, tiempo, desplazamientos. Y hacemos algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Vamos a cortar lo que sobra. Que son estas punticas para que tengan un buen acabado. Y la podemos meter un poco para que no se vea feita. Cada tres, voy a enseñarles ahora cómo se recortan las cantidades. Cuento por ejemplo, uno, dos, tres, abro un poquito. Y por ahí paso el corta frío. De esta manera. Abro muy bien. Él me abre un espacio y me corta. Así. Ahí tengo uno de tres. Vuelvo y cuento acá. Uno, dos, tres. Abro bien el corta frío. Él entra y hago una presión fuerte. Y sale. Ahora, igual. Acomodo los remates. Aquí me queda lo que está interno. Entonces corto. Y me queda muy bonito. Igual acá reviso. Y acá también. Mira, aquí me quedó sobrando un pedacito. Bueno, así vamos a hacer cuatro de estos. Después de que ya tengo elaborados los dos tipos de separadores. Lo que tomo es hilo chino, unos 70 centímetros de hilo chino. Del color que ustedes quieran. Puede ser negro, puede ser rojo, puede ser beige, puede ser blanco. En este caso tomé blanco, los 70 centímetros. Y en las puntas yo voy a adelgazar. Para poder trabajar más fácil. De esta manera será. ¿Cómo adelgazo yo? Así. Bueno, entonces, ¿para qué hago esto? Para en el momento de introducir las pepas me quede muy fácil. La punta debe quedar más durita porque si no se doblen nos complica como el trabajo. Entonces, lo primero que hacemos es meter un separador. Así. Y vamos a colocar cuatro. Entonces, vamos a hacer así. Uno. Le colocamos un separador. Dos. Sería la segunda. Y luego vamos a colocar de tres. De tres perlas me refiero. El primer tramo de cuatro. Y aquí está. Una, dos, tres y está la cuarta perla. Ahora sí voy a colocar un separador de los otros. Así. Miren cómo va quedando de lindo. En el cuello se ve puesto este collar muy bonito. Es muy llamativo. Y miren que no me demoro nada haciendo el collar. Ahora sí voy a colocar tres perlas. Entonces, cuando ya he pasado todo el material sobre el hilo, quiero hacerle un pequeño recuento de cómo lo hice. Inicio con cuatro. Luego hago tres tramos de tres. Uno, dos, tres. Para que este me quede en el centro. Y los separadores queden más abajo porque si lo hago de tres, acá se van a perder. Después de que he pasado, lo que voy a hacer es tomo una argolla. Paso el hilo por aquí. Me devuelvo por el separador que hicimos. De esta manera. Y salgo al otro lado. Queda el hilo casi imperceptible. Y aquí hago un nudito. Lo hago bien bonito para que me quede cerca de la perla, así de esta manera. Con uno es suficiente porque como vamos a sellar, no se va a rodar. Cuando yo subo la perla queda así y no se va a ver. Entonces aquí voy a cortar dejando un milímetro o dos de distancia para poder quemar. Entonces prendo la llama, la acerco al sobrante de la y hago presión. Bueno, acerco de esta manera, así. Y ya hicimos este remate. Acá lo que hice fue abrir la argolla para colocar el broche. Y luego cierro de esta manera. Tienen que ser muy cuidadosos de cerrar la argolla de que no quede ningún filtro de luz porque si no se nos puede salir el hilo. Y hacemos el mismo trabajo que hicimos al otro lado. No devolvemos por el separador. Y aquí templamos y el nudo que va al otro lado es diferente del que hicimos allá. Hacemos hacia acá. Y hacemos una bolita. La metemos por aquí. De esta manera. Y templamos. Y ahora sí cortamos dejando lo mismo. Unos dos milímetros de distancia para quemar. El elástico que suelta el hilo es el que nos permite sellar. Y así hemos terminado este precioso collar en alambrismo. Bueno y así hemos terminado por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el collar que hicimos hoy. Recuerden visitar nuestra página www.variedadescarol.net Estamos de fiesta. ¡Chau! 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 ¡Chau!